Las familias disfrutan de las fiestas decembrinas a través del programa Vive la Navidad que lleva a cabo el gobierno municipal de Carmelina Cantú Rosas Villarreal dentro de la explanada de la independencia. Como parte de las actividades, el jueves 23 de diciembre será el último día para que las familias puedan tomarse la fotografía del recuerdo con Santa Claus de 7 de la tarde a 9 de la noche, por lo que se invita a la ciudadanía a que aprovechen. La ciudadana Patricia Calderón se mostró agradecida con el gobierno municipal por presentar este programa, que tiene como finalidad que las personas pasen un momento agradable junto a sus seres queridos. Mientras que Maricela Mata destacó como una excelente iniciativa el haber traído a la pista de patinaje ecológica la cual está construida en una superficie de acrílico y funciona como deslizante lo que contribuye a un ahorro y cuidado al medio ambiente al no requerir luz y tampoco causa un desperdicio de agua. Además, hasta el 6 de enero de 2022 con horario de 6 de la tarde a 10 de la noche, los nolaredenses podrán disfrutar en la explanada de la independencia de un paseo en tren, carrusel, una rueda de la fortuna, el pino navideño y la pista de patinaje ecológica.